Dejalo para el mundo 2.0, así que esta es la temporada 2 y parte 1 del multiverso, comencemos. Ahora sí, como ya construí la máquina del tiempo, voy a irme al universo 2021, temporada 1, donde estamos viviendo mi patria, así que, vámonos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Eres un hijo Jerobal 2.0? Sí, acá soy yo y yo soy de la temporada 4 y temporada 2 y temporada 3. Así que, nos vemos. ¡Me voy! ¡En la temporada 2! ¡Adiós! ¡Adiós, hijo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tembrada 2! ¿Sí? ¿Quién lo poniendo el puto cero en la cuarta temporada? ¿Era mi hijo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Era mi hijo de... ...de... ...que era un bebé! ¡Soy mal! ¡Soy muy bonito cuando yo era bebé! ¡Sí! ¡Era tan bondito! ¡Ay! ¡Qué re buena! ¡Ah! ¡Cierto! ¡Ya vengo! ¡Me tengo que ir! ¡Adiós! 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 ¡Me voy a ir en la temporada 3! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Papá! ¡Aquí! ¡Aquí estoy! ¡Hola! ¡Woohoo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola hijo! ¿Cómo estás? Espero que... Así que me tengo que ir a trabajar y no tengo mucho... Pero igual te quiero mucho... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!